Hoy veremos el método de conexión del medidor inteligente para exportación cero y medición de consumos TPM. Primero veremos la conexión para instalaciones residenciales a dos líneas 220 volts, comúnmente presente en México, Estados Unidos, Colombia y otros países. Primero conecte línea 1, línea 2 y neutro del suministro de red al puerto 1, puerto 2 y puerto 4 y conecte puerto 8, puerto 7 y puerto 5 a las líneas 1, línea 2 y neutro de las cargas de consumo. Puede utilizar cable tipo UTP para la conexión. Conecte el pin 8 del puerto de comunicación del inversor al puerto B del medidor y el pin 7 al puerto A del medidor. Puede configurar los límites de exportación a través de la aplicación ShineFone o siguiendo el diagrama mostrado. Conexión de una red trifásica al medidor inteligente. Primero conecte línea 1, línea 2, línea 3 y neutro del suministro de red al puerto 1, puerto 2, puerto 3 y puerto 4 y conecte puerto 8, puerto 7, puerto 6 y puerto 5 a la línea 1, línea 2, línea 3 y neutro de las cargas de consumo. Puede utilizar cable tipo UTP para la conexión. Conecte el pin 1 del puerto RS485B del inversor al puerto B del medidor, el pin 3 al puerto A y finalmente el pin 2 al puerto G. Para configurar el límite de exportación en un inversor MAC sigue el diagrama mostrado, que también se encuentra en el manual o utiliza la aplicación ShineFone. Nota, la señal de teléfono que aparece en el medidor significa que la comunicación es exitosa. Gracias por ver el video.